¿Cómo estamos gente? Una vez más Ahora sí que sí, eh, ahora sí que sí Segundo episodio seguido De Winter Jamal, creo que esto no había pasado En todo lo que llevamos de canal, dos episodios seguidos De Winter, pero eh, aquí lo tenéis Porque sí, voy a intentar traer al menos Un episodio semanal de Winter Así que así están las cosas, vamos terceros Pero cuidadito porque nos empezamos a despegar De los dos primeros, que es lo que nos interesa Al menos asegurarnos el ascenso seguro Este es el primer partido de hoy contra el Raimund Y Nakuni, quinta posición en la clasificación Salimos como suplente, ya sabéis que Winter como revulsivo, pues funciona muchísimo mejor Vamos a ver qué tal se nos da el primer partido de hoy ¡Vamos, que salimos! ¡Vamos, Winter! ¡Vamos! Por favor, hay que sacarla La primera que tenemos, mira, me la das Bien, bien, empezamos bien, hay que sacarla, hay que sacarla Bien, chaval, no sé quién eres, me la llevo Me la llevo, 100% ¡Arrito, arrito, arrito! ¡Arrito, tarjeta amarilla mínimo! Madre mía, tío, siempre que salimos de revulsivos pasa cualquier cosa Ojito, porque cambian a Frost, a Aiden ¿Lo cambian? ¡Míralo! ¡Sí! 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 ¡Sigue! ¡Sigue que eres zurdo! ¡Finaliza! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay que probar! ¡Hay que probar! ¡Es eso! ¡Hay que probar! No sé qué le pasa a Lina, que ha cambiado a Aiden Por marco Perfecto No sale si estamos jugando de delantero o no Por favor, no sé quién es, pero ganarla Ganarla, bien, Shawn ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Capitao! ¡Mira, mira, capitao, mano! ¡Mírame! ¡Ahora sí! ¡Delantero, pichichi! ¡Sí, Axel, te la paso! ¡Dámela! El pase de mierda que me ha dado Axel ¿Qué es, tío? ¿Me la das de primera ahí y me voy solo? No, pase más falso Jugamos, jugamos No, no te lo he pedido No me la deis Bien, bien, Jude Bien, Jude Joder, Spring, escúchame Has dado tres pases y tres pases mal Joder, otro mal No me lo creo, tío Lo de Spring, ¿qué sentido tiene? Otra mano, tío Estoy de las manos hasta los huevos ¡Qué bien! ¿Cómo recuperamos? ¡Mírame! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me la fumo! ¡Ay! Estaba fijísima Look to pass Hermano, era para fumármela, ¿eh? Ahora que lo veo Sí, me llego ¡Madre mía, tío! Sí ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Pero por qué tardáis tanto! ¡Minuto noventa! Hermano, me he callado Porque no sabía que estaba pasando Han empezado a tocar entre ellos Y digo ¡Fúmatela! ¡Fúmatela! Segunda... Espectacular Bien fake Bien fake salvando las castañas Minuto noventa Arbitro ¡Finish! ¡Ah! Final 2-1 ¡Qué remontada señores! ¡Qué remontada! Gracias a Winters otra vez Bien importantísimo Que acabamos de sacar 3 puntos Y encima Zona Domain Ha perdido O sea, nos despegamos más Porque le quitamos 3 puntos A Raimon y Nakuni Que ahora mismo están a 6 Y Zanark a 5 Y Zanark a 5 Así que bien Gente, nos toca partido contra el Raimon 1 Nosotros somos el Raimon 2 En teoría A priori Este partido Debería ser fácil Si no me equivoco Colistas O sea, partido que debería ser fácil Y partido que obviamente Vamos a confiar En el equipo Y en Winters Así que por favor Dándonos una alegría Por favor ¡Vamos! Politano Politano eres mi padre, tío Gol de Nazar adulto Y de Politano Espectacular Bien equipo Funciona El equipo funciona simulando hoy, eh Día de Clásico Día de Royal Academy Y día en el que Winters Debuta como titular Y esta vez Bueno, debuta como titular Que lo controlamos nosotros Vamos Así que vamos allá Partido que en verdad Es partido directo Porque jugamos Si no me equivoco No sé si ahora van los sextos O séptimos por ahí va la Royal Nosotros seguimos siendo terceros Así que Partido Partido directo Partido clave King nos puede salvar Todas las que quieras Pero al final Si no defendemos una mierda Pues, pues, pues Cosas que pasan, ¿no? Una acción en el marcador Minuto, no lo sé Minuto como mucho Veinte Así que hay que espabilar Hay que espabilar Porque no estamos llegando Ellos están llegando mucho Va, está, vale Va, 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 va Dámela Sí Cuélate Cuélate ¿Vale? ¿Me la devuelves? Vale, 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 vale Esto es lo que suma para el equipo Que lleguemos a puerta Que tengamos oportunidades Eso es Joder, King De verdad Cualquier King, eh Sea nuevo, nuestro Para todo, tío Al rebote, como siempre Perfecto Dámela, dámela Míralo, míralo Pa quirúrgica Me cago en mis muertos A la contra Dale, Axel Te acompaño Te acompaño, dámela Joder, Axel, de verdad Quitan a Axel, por favor Y pongan de una vez ya a Frost, tío No sirve para nada Mira, es que el segundo Por culpa de Axel Por culpa de Axel Es que es increíble, macho Es que de verdad Axel, eres inútil Pues nada, 2-0 al marcador Y nada A campeonar Todo lo que hemos conseguido En los últimos dos partidos Eso no va a la mierda en este Incapaces de subir Axel, ¿qué haces ahí, hijo? Madre mía Es que ¿a quién le pasamos el balón? Es que no se No se lo he pedido Mira, ellos Pases quirúrgicos De lado a lado A 20 metros Raso, da igual Bueno, final de la primera parte Eh, la verdad Una puta mierda Están bailando Están llegando las veces que quieren Solo somos incapaces De pasar de medio campo Nada, hay que cambiar esas botas Esas botas no tienen Gold Winters Hay que cambiarlas Ya, señores El tercero Que ya Bueno, que finiquita Le da el puto palo El rebote Se la come King El equipo El equipo no da Hoy no está el equipo No funciona O sea, se la mete con la rodilla Y suerte que no me han cambiado Ahora Que nos han puesto a jugar De Winters Que juega de media punta Como debe jugar Que estamos jugando de media punta Porque nuestro Nuestra posición inicial En media punta Claro Mira, es que Es que Es que Es que de verdad Es que es increíble En cuanto nos ponen De media punta Repartimos juego Somos ofensivos Pase quirúrgico Mira, minuto 84 Es que Lina de verdad Se tiene que cambiar de entrenadora No sirve para nada Poco se habla del pase Quirúrgico Justo para que no llegue el otro Es que es increíble Nada, nada, nada Pues nada Final del partido 1-3 No ha sido posible O sea, el equipo No ha funcionado Este partido Era un partido Para dar un golpe a la mesa Para decir Señores Estamos aquí Adjudicamos ya la ascensa Pero a que va No hay manera de equipo Los cambios van tarde La entrenadora No se entera ni del clima Nos ponen de punta Cuando en verdad Somos media punta Y la vez que hemos jugado De media punta Pues hemos campeonado Pero bueno No se puede hacer nada Hay que seguir Siguiente partido Contra las mujeres Obviamente este partido Se va a simular Porque deberemos ganar ¿No? Espero Las mujeres van 14 a Vamos a simular Porque la verdad Es que no me interesa nada Ya lo único que falte Es que perdamos este partido Y nos adelanten The Winters Gol de Winters Y gol de Sound Claro que sí Es que incluso simulando Marcamos goles El equipo funciona Solo funciona hoy Simulando Porque jugando Damos pena Y cuidado Que la cosa apreta El segundo No para de pinchar Estamos solo a un punto Del segundo Y cuidado Porque los cuartos Los cuartos Nos siguen ahí A tres puntitos Pero bueno Han jugado su partido Así que chill Todo chill Nada ahora Si no me equivoco En efecto Jugamos contra el Raymond Go Que va pues El puesto de Bueno Va a descender Fingísimo Bueno no hay descenso Pero como veis Así que es otro partido Que vamos a simular Las pelas Sinceramente Las equipaciones Porque como lo vamos a simular Pues nada Por favor No perdáis contra el antepenúltimo Por favor Que encima son del Go Un hat-trick Solo te pido eso Sí Bueno un doblete Está bien Espectacular Winters Y de por qué simulas tanto Hay que avanzar Hay que avanzar Llevamos ya tres episodios Con este cuatro Hay que pasar ya De temporada Y estos partidos Son relleno 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 Así que por favor Winters Eso es 1-0 Más 3 Me da igual Sinceramente Si Winters Ha hecho mal partido Buen partido Espero que haya dado la asistencia No nos han cambiado Eso es bueno Pero sumamos de tres en tres Que es lo que nos interesa Ahora sí Nos adjudicamos Nuestra segunda posición Cuidado porque vamos a por el equipo Del victory Que están a 10 puntos Es una locura Sí Que no se confíen Ya lo habéis visto No hace falta introducción Sexto contra segundo Winters vuelve otra vez A la titularidad Me da igual lo que me pidáis La verdad Vamos allá Juegan de blanco A lo mejor me lío un poco Pero vamos a darle duro Llega el primero de Neon Japón Una pérdida de Winters No nos vamos a mentir Justo la parada Se le escapa Ahora se la ha comido Otra comida de King La verdad King últimamente flojea Queda mucho partido Vamos a darle duro por favor Bien Tori Por favor Vale Veo a Yud Espectacular Se la pasas a Aiden Y es gol ¿Qué haces? De verdad Pero soy el único que lo ve Me da el pase a Aiden Y está para allá Cuélate a Aiden Aquí en banda Perfecto Esa Mírame Acábala 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 tú Se la he pedido sin querer No me He troleado He troleado ahí Una barbaridad Porque pensaba que no se le iba a pasar a Aiden Y me ha pillado el puto input Del puto pase los huevos Como siempre en este jodido juego Los huevos Y aparte Los ceros vamos perdiendo Pero esto se saca señores Esto se saca por delante Tío que sé Ahora nos ponen de punta Es que no lo creo tío Vale que hacemos más peligro que Aiden Pero yo que sé De punta macho Míralo Ahora sí Está solo Eric por ahí Corre Eric Toda la banda Corre Dame ahora Dame ahora Claro que sí Es esta eh ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? No me lo creo macho He dicho que haga esto y que corra Y si hace un puto sombrito Se lo saca del culo Pero ahora tío En el puto juego las narices Juega banda Juega banda coño Sube Sube tú Sube tú Me la fumo eh Si me la pasas Si Se cago Vamos Vamos No confiaba Que tiro de mierda No confiaba una mierda Se la comió el portero Vamos Winter Pero es que Es que tiro de mierda No confiaba para nada He tirado por tirar Me han dejado tirar El portero se la comió Increíble Y cambian a Eric Muy bien por Scotty Pues claro que sí campeón tío Eric era uno de los pocos Que estaba haciendo las cosas bien Subo yo eh Subo 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 Sí Te la dejo Fúmatela 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 Que es esa puto suma mierda macho Luego revienta la portería Y la acaba de dar Un punterón mal dado Con la zurda Es que es que es para cambiarte Y sentarte ahí Mira ves Es que es para cambiarte Es que es normal Aiden Es que es para cambiarte Que es una recuperación de Winter Claro que sí Sube Axel Sube Axel Que te la dejo Claro que sí Tú Tú solo Tú solo Sigue tú Sigue tú Sigue tú Sigue corriendo Sigue corriendo Pero no me la deis Si lo sé me freno Era la última del partido Eres un desgraciado tío Eres un desgraciado Nada de cada vez Axel eres un desgraciado Es que era esa Es que era seguir tú y chutar No me la pases Te pesan los bollicados macho Pues nada Otro partido que no puntuamos De 3 en 3 No sé qué nos pasa en este episodio Que cuando controlamos a Winter Bueno Winter sí más o menos Pero es que el equipo Es que no sé qué le pasa Es que escúchame eh Estamos con el equipo de la 11 Suerte la nuestra Que Protocol Omega Ha vuelto a pinchar Creo que han patado Estamos a los puntos de ellos Y cuidado con Zana Domain Que va de tapado Y Raimu y Nakuni Que nos siguen ahí Por el ojete Es el momento de emperadores oscuros Vamos 0-0 Vamos a salir como revulsivos Porque sabemos que Winter Y el equipo al menos Funciona mejor de revulsivo Nos cambian por Axel Que yo creo que la clave es esa Que nos cambien por Axel Así que por favor Winter Tú sigue haciendo lo tuyo Que lo haces bien Y el equipo que espabile Porque esto no puede ser eh Esto no puede ser El primer pase ha ido mal La dejamos en banda Claro que sí Me la devuelves Espectacular Cuélate Te la dejo quirúrgica Es quirúrgica Métela Métela Como sea Y la tira con la cabeza Es que es que es o no Es para matarlo A los dos Tanto Axel como a Aiden Es que es para cogerlo Y reventarle la cabeza a los dos Es que no tiene un sentido Eh una pregunta Eh que estamos jugando Estamos jugando de lateral O me lo parece a mí Acaban de poner a Winter De lateral Y a Jack Wallside Que está ahí Está en punta Y a Aiden de medio centro Lo de Lina Es para estudiarlo A mí me da Porque es que jugamos por aquí Y se la damos a Spring Y entramos por aquí Y me la pasas ¿Me la pasas? Nada no me la pases tío Luego veo ¿Por qué no ganamos los partidos? ¿Por qué perdemos todos? ¿Sabes? Escúchame Que si pasan estas cosas ¿Qué hacemos tío? Nada nuestra banda vacía Claro no está en lateral Que lateral somos nosotros Es lo que tiene ¡Eh! Como odio esta puta cámara De verdad Es una mierda ¿Dónde me han puesto ahora? ¿Lateral todavía? ¡Dami! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hombre ya! Hasta lo nuevo De esta de lateral Hombre que no Que nosotros tenemos que estar ahí Marcando goles Dando asistencia ¿Qué es esto de ponerme de lateral? Hombre en serio ahí De media punta De punta Ojita asistencia Y ya poco se habla Le he dicho a los huevos No las chutas tú Me las pasas Aunque esté a un metro ¡Hombre no! Va a perderla otra vez Vamos allá Ponemos el 1-0 del marcador Minuto 84 Y seguimos de lateral Es que esto es de mención Es que parece un chiste Y diré No la has movido tú No, no, no Es que no puedo hacer nada O sea No he hecho nada Entonces es porque el FIFA Es retrasado Se ha bugueado esto O pues nada Jugando de lateral Y otra vez Mira nos la vamos a fumar Qué bien Sí Ay Era para chutar Era para chutar en esa Ahora volvemos No hay nadie en esa banda Increíble Nada Histórico Un minuto Un minuto Es la última Hay que bajar Hay que bajar Que es la última Hay que bajar Que es la última Me la pela tío De lateral No tengo ni idea Rompemos el fuera de juego Está roto Arbitro está roto Fuera juego Arbitro ahí fuera de juego Arbitro lo roto No me lo creo No me lo creo Es que no puede ser Es que no puede ser esto Es que no puede ser esto Nada Y sigue Y sigue ahí de lateral Y sigue de lateral Pues nada Ahí lo tienes tío Lina de verdad No sé si es que no quieres Etenotus Pero qué sentido tiene De poner de lateral a Winters Y en punta Jack Y sacas a un Mamadou Qué sentido tiene tío Vamos a probar con la simulación Esta vez Jugamos contra el Alpino Que si no recuerdo mal Van 15avos Así que debería ser fácil Entre comillas Por favor Solo pido que ganéis Solo eso Por favor No me lo creo Vale tío Pues nada Pues perdemos 1-0 Gol de Jordan en el 77 5 chutes 4 ocasiones Y somos incapaces De meter un puto gol Increíble No, no, no Increíble Increíble ¡Todo mal! Revulsivos en el minuto 63 Por Axel Y ojito Porque en el 85 Ahí está el revulsivo Que está de moda Winters lo ha vuelto a hacer Dando la victoria al equipo Contra el Zeus Hemos simulado el partido No lo he jugado Para que lo veáis Se han metido en el 70 Pero Winters Ha hecho lo suyo Lo que mejor sabe hacer Que salir del revulsivo Que pone el 2-1 en el marcador Gracias a ese último partido Que la verdad No me había dado ni cuenta Era el último partido de liga Que bueno Objetivo cumplido Me sabe muy mal No haberlo jugado Pero eh Ahí estamos Con nuestros 2 huevos Winters finalmente Es jugador de primera división Vamos a lo que nos interesa George Winters Sé que es Winters Jamal Acaba su primera temporada Como profesional en segunda división Con ya 18 años 85 de media Ha subido más 10 Pero es que las estadísticas son Vamos, escúchame De una persona Que lleva jugando en primera división Desde hace como mínimo Mínimo 5 años 21 goles Que se dice Muy rápido 11 asistencias En 34 partidos ¿Os acordáis? Pero el primer episodio Que ya hace como mínimo 4 lustros Pusimos unos objetivos De cada temporada El objetivo de la primera temporada De Winters Era conseguir al menos 10 goles Y 5 asistencias Que lo hemos duplicado Y a su vez también Era ascender a primera división Por estos 2 objetivos Se iban a sumar 2 puntos de media Por cada objetivo cumplido Otro objetivo era ganar la copa Pero obviamente No la hemos ganado Esto me gustaría preguntaroslo vosotros Si queréis que subamos o no Esos 4 de media Pero es que si no Nos plantamos ya con 89 En la primera temporada Y yo sinceramente No lo haría Porque se ve que Winters Tiene un potencial brutal Porque escúchame Tiene 18 años Y tiene 85 de media Que es una barbaridad Y yo no he tocado nada Simplemente ha sido por entrenar Y jugar Así que bueno Esto queda en vuestras manos Yo por mí Ya os digo Yo no le subí a más media Y cuidado gente Porque estaba simulando Todo lo que era la pretemporada Por saber si nos llegaba Alguna que otra oferta Y si nos ha llegado Y ojito Porque no es nada más Ni nada menos Que el Atlético de Madrid Nos ha contactado Y ha visto eh Che Winters Que quiere venir a jugar Así que Esta es la pregunta Del episodio de hoy ¿Deberá Winters Ir al Atlético de Madrid Y dejar el Raimon O jugar en primera división Con el Raimon La división final Está en vuestras manos Si queréis acabamos con esto Como siempre Te me cuidas Te me bañas Chao